La tremenda publicidad que se le ha dado a esta contratación es algo sin precedentes, sin precedentes, por lo menos en Colombia, que nos ha divertido de alguna manera porque ha mantenido la prensa entretenida, como lo dije ayer, sin el caso Quintero, no habría nada de qué hablar. Incluso la prensa nacional, toda la atención de ver cómo iba a terminar esta novela. Y afortunadamente pinta que los protagonistas pudieron ganar y salir a flote porque la verdad es que si esta contratación no se daba, pues el desprestigio para el señor Alex Char y para el junior en general, y por otro lado el prestigio de este jugador como de pronto un jugador supremamente difícil e inalcanzable para la liga colombiana, pues tampoco le iba a ayudar. Y eso yo, esa es mi opinión personal. Sin embargo, pues ayer Mateo mencionó lo que hoy no es, mañana es. Esto es típico y una vez más se confirma en el junior. Lo que estuvo ayer totalmente caído, dicho por el mismo Alex Char, dicho por Quintero, parecía como que, yo me pregunto, ¿será que hay un gran publicista atrás que ha armado toda esta orquesta? ¿Verdad? O que es simplemente, pues, una estrategia natural, parte de la filosofía del junior. Yo quiero preguntarle a Juan Carlos Rocha porque ayer, me disculpa Mateo, ayer Juan Carlos dijo que esta contratación iba y después se cae y claro, empezaron la gente a decir, Rocha y esto y lo otro, y el hombre estuvo en el banquillo de los acusados, pero hoy volvió a renacer. Nos mandaron a borrar tweets. Sí, señor. Así es. Volvió a renacer y dijo, pues, me mantengo con mi, con mi idea de que esto va a regresar. Te voy a dar la oportunidad para que cuentes la historia. Juan Carlos Rocha. Con el saludo cordial, Karina, para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar y estado que se encuentren. A toda la gente que está ahí pegado a programas satélites y también a la gente de Sistema Cardenal que nos escuche no solamente en Barranquilla sino también en Cartagena, en Santa Marta. Karina, tenemos bastantes oyentes. En La Guajira. Ayer, cuando me dieron la información, inclusive fue en vivo. Claro. Sí, fue en vivo. Creo que salió en el video, si quieren repasar. A Rocha le entra literalmente una llamada. Sí, sí. Fue en vivo en el momento. Están negociando. El agente 007. Mi informante 007. En este momento se está cuadrando el tema de los impuestos. El cual es un valor alto. Bastante alto. Pero en horas de la noche el tema se había caído. Pero me decían a mí, yo no creo que se vaya a quedar quieto de la gorrita. Porque entra mucho en juego su imagen. Además, a mí me causó bastante curiosidad. Fue el trino de un empresario importante, por decirlo así, influyente aquí en Barranquilla a través de las redes. Me dice, cero a la izquierda. Estuve averiguando que el hombre estaba apoyando al de la gorrita para que se diera la negociación. El cual, el máximo dirigente, no estuvo de acuerdo. Es más, dijo, no, 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 ¿cómo es posible? ¿Cómo? No, no. Además estaba la A mayor diciendo, no, esto se nos va a volver como... Un chuzo. Un chuzo. Sí, donde todos ponen, todos, no, donde viene cualquiera a pedir, se le va a dar y, no, 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 no queremos eso. Anoche, bien tarde, contado me han, a mí no me crean, yo solamente informo. Ya regresó el contado me han. Entre copas, me han contado, entre copas, cigarro y doncellas. Y almohadas. Y almohadas, y almohadas. Uy, este chulo. Pero no saben. No saben. El de la gorra. ¿Cómo así? Hizo todo lo posible. Convenció al papá. Y aparte, hacer. Pero se tuvo que bajar de la tula, ¿verdad? Se aceptaron. Porque no va a convencer. No va a convencer al papá si no se baja de la tula. No, aceptó que ayudaran para que, para que el hombre se pudiera dar la negociación. Hoy, muy temprano, amanecido, como pueden, de pronto, porque hay gente que me toma fotos ahí en la sede de deportiva, administrativa. Sí, porque la misma. Oye, producción, mándame esa foto de Rocha. Esa foto tiene que, tiene que llegar. Sí, 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 bien temprano. Hércoles, me hubiese entrapado la paca. Cuidado, Rocha. Yo la tapo, Rocha. Yo la tapo. En redes. El hecho es que, bien temprano, todo el mundo sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes saben lo que pasó. Porque el tema es, en la parte comercial, Mateo, compañeros, oyentes, es que, Juan Fernando, un quintero no se va a ganar ni uno, ni dos, tres, ni tres pesos. O sea, se va a ganar más de mil pesos aquí en Colombia. Lo que recauda el equipo de mercadeo al mes es más de mil setecientos. O sea, que va a haber más exigencia en la parte comercial. Hay empresas preguntando cómo hacen para estar dentro del grupo élite para ser patrocinadores del equipo. Porque es que lo de Juan Fernando, arrastra en la parte comercial, arrastra en la parte emotiva del hincha, que ya, mejor dicho, se prendieron el tema de los abonos, el tema más que todo comercial, con las empresas que están, con las empresas que están. Ahora tienen que pagar algo adicional por tener una figura de esta talla. O sea, hay empresas que quieren, oye, pero saca esa para yo meterme, que no se puede, que ya haya un contrato firmado. Es más, yo trato de pagarle lo que es la multa, para yo poder estar ahí enfrente de la camisa. Si se llega a dar lo del muchacho, lo de la figura. Dios mío. O sea, que no solamente el tema de Quintero, bueno, también el tema de Carlos Baca. O sea, tener dos tremendos jugadores que han hecho historia en el fútbol, eso no lo tiene cualquiera, perdón. No, no, no. Y sobre el punto de Carlos Baca, tenemos que resaltar, porque en este programa lo hemos hablado desde que llegó Baca. Baca pinta ser no solo un jugador, sino también casi como un ejecutivo del club. Casi. Y un cónsul, un cónsul. Lo curioso, lo curioso es que es básicamente el que anuncia, el que anuncia esto de Quintero esta mañana en Baca. Y yo no creo que eso sea algo improvisado, eso fue algo muy planeado. Y muestra el poder, el poder que tiene Baca dentro de la organización que es Junior. Ahora, regresando a un punto que mencionó Rocha, sobre este comerciante, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. Christian Dye. Me parece curioso que Dye haya dicho en uno de sus trinos esta semana. Oh, ayer. Si Junior fuese mío, fue ayer. Sí, sí, ayer, ayer. Si Junior fuese mío. ¿Tú crees que eso cayó bien con el máximo dirigente? Yo lo dudo, lo dudo que eso cayó bien. Entonces, por eso, y lo que yo tengo entendido, y lo estábamos comentando fuera del micrófono, Rocha, Karina y Guti, es que cuando Dye está incluido en un negocio, él no pone plata directamente. Por ejemplo, en el de Borja, él hizo el compromiso de donar por cada gol a la fundación de Borja. Él no se metió como tal en la negociación para traer a Borja. Eso nunca lo van a permitir. Exacto. Los chars no dejan que otra gente se mete en los negocios de ellos. Entonces, lo que yo tengo entendido es que la manera que Dye normalmente se mete en los negocios es que ellos le dicen, paga o compra más bien esta X cantidad de abonos. Si tú quieres aportar a cualquier negocio, cualquier fichaje de tuyo. Si tú quieres ayudar, compra para tus empleados, por ejemplo, mil abonos. Y él lo hace. Incluso después, muchas veces compra abonos y después las rifa por su red social. Entonces, ahí es donde estaba la molestia del máximo dirigente en tener a Dye incluido el negocio. Eso es lo que tengo entendido, ¿no, Rocha? Sí, sí. No, al final tuvo que dar su brazo a torcer, por lo menos bien temprano. No, yo me imagino que la A segunda, o la A de la mitad, le montó yo la lloradera. Tú no me puedes dejar a mí como un papel sucio frente a la opinión pública. Entonces, como padre, al fin y al cabo, los padres siempre sacamos a los hijos de los enredos que se meten. Del hoyo. Aunque a veces los hijos también pueden sacar a los padres de un joven. Pero primero lo hizo sufrir un buen rato. Primero lo hizo sufrir un buen rato. Sí. Bien temprano, el máximo dirigente llegó al búnker. Habló con el presidente del grupo olímpica. Después, como a las 10 de la mañana, se fue para su casa, se reunió en su casa. Mandó a llamar al gerente deportivo que llegó anoche. Y llegó el presidente del grupo olímpica también a su residencia a finiquitar el negocio. El negocio, a decir, ya está listo. A sumar calculadores. A sumar estuvo también el gerente financiero, el señor Carbonell. Porque yo me imagino los números que están tirando para el tema de la transferencia del señor Juan Fernando Quintero. Al final, él nos atendió. Y esto fue lo que manifestó a la salida, confirmando. ¿En serio, Rocha? Confirmando. ¿No te dijo nada? No, no, al contrario. Al contrario. Toma la espalda. Al contrario. Yo me sorprendí. Yo no quería que me pasara lo mismo que le pasó con René Wedeckin. ¿Qué hacen aquí? No, no, señores. Vamos, ya ellos, cuéntenme. O sea, como que ya, como que estaba pletónico. Ajá, como que ya, ajá. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué fue? Esto fue lo que dijo. Esto fue lo que manifestó, fue a Char. Vamos a hacer los exámenes médicos y esperemos que todo salga bien. Y lo tendríamos, lo tendríamos con nosotros. Juan Fernando quiere, no quiere salir de Colombia, quiere estar acá. Parece que tenía algo definido por un club brasileño. ¿Qué significa para usted, don Fuad, con todo respeto, o sea, tener esta figura acá en el Junior? Después de, mucha gente le viene a la mente cuando trajo al pibe Valderrama en su momento, a Omar Pérez. ¿Qué significa tener nuevamente una figura así que mueve las emociones de la gente? No, estábamos muy emocionados por eso, porque es el pibe, es el Pérez, fue el otro Ferreira, todos esos números 10 grandes que trajimos. Giovanni Hernández. Giovanni Hernández, Magneli. Y entonces, lo de Juan Ferreira, se había formado algo similar, estábamos muy lejos, pero bueno, se ha terminado todo y esperemos que todo termine con los exámenes médicos y ya mañana lo podamos tener aquí con ustedes y trabajando con el equipo. ¡Gracias! 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 CSE ¡Gracias!